El baloncesto es uno de los deportes que más seguidores tienen en Ocaña, aunque no hay en la actualidad un campeonato en ninguna categoría, los clubes y escuelas se mantienen entrenando en diversos horarios. El club cocoteros, al igual que otros procesos, suspenden las prácticas hasta nueva orden. Bueno, pues decirles que acatamos la orden, claro está, primero está la salud de todo el pueblo de Ocaña, de esta manera pues buscamos la forma de mitigar esta situación. Vamos a tratar de que los niños estén en casa, tratar de hacer todas las recomendaciones, ponerlas en práctica para evitar que se expanda este virus aquí en la ciudad. Y pues invitar a los padres de familia a que esperemos, hay que esperar hasta nueva orden, el club cocoteros pues está en esa disposición. El baloncesto también acata las disposiciones para evitar el COVID-19 en nuestra región. El deporte de la cesta continuará cuando el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, permita la utilización nuevamente de los escenarios deportivos. ¡Gracias!